Venga, ahora voy a contar de 2 en 2, de 3 en 3, venga, voy a hacer la tabla del 3, ¿vale? Mientras I sea menor o igual que 30, que imprima I y que sume 3, y ya está. Chupado. Número inicial, número final, incremento, o decremento si cuenta para atrás, ¿vale? Eso no tiene ningún secreto. Bueno, ¿cómo sería con un 4? Pues sería empezando en el 0 hasta el 30, bueno, hasta el 31, de 3 en 3. Me vais a repetir, ¿por qué lo hacemos así? Si ya lo podemos hacer con el 4, que es más corto. Porque las condiciones no siempre van a ser numéricas, van a depender de un sensor de mil cosas, ¿vale? ¿Cómo la llamamos? ¿Tabla del 3, por ejemplo? ¿Tabla del 3? Y lo voy a ejecutar. ¿Qué me gusta decir eso, eh? Ahí está. Me lo hace dos veces, claro, porque le he puesto while y for. Y ya está, ya sabría hacer la cuenta para atrás. La cuenta para atrás es cambiar el número inicial, el final, y ponerle menos 3. ¿Lo hago? Venga, lo voy a hacer. ¿Cómo sería con tapa atrás? Igual a 30, mientras ahí sea mayor o igual que 0. ¿Pero este es el número? Sí. Lo he hecho para adelante y para atrás. Pero si quiero hacer que me lo hago. Espérate. ¿Te lo ponemos en el mismo? Sí, ponemos en el mismo, de 0 a 30. Y tabla del 3, de 30 a 0. Tabla del 3, inversa. De 30 a 0. Para que veáis la diferencia. 0, 30, 30. Uy, aquí me he equivocado. 30 a 0. Y aquí en vez de más 3, menos 3. ¿Vale? Número inicial. Número final, incremento. ¿Qué? ¿Tiene el mismo archivo? Están los dos en el mismo. Venga, voy a hacer la frisación. Pero en casa no lo veo. Bueno, pero en casa, en casa podéis capturar la pantalla ahora que caigo. Yo lo voy a quitar, capturéis la pantalla y ya está. Lo podéis ir copiando. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Pero no será más fácil para conectar a la pantalla? Más fácil es una foto. Hola mundo. Hola mundo. ¿Qué vacío? Ya eso es frío, ¿no? Sí. Ahora vais a ver mi correo. Mira, ya un ejercicio y nos vamos. Uy, ya queda poco para hacer cosas interesantes, de verdad. Uy, no voy a ir a un niño ahí. ¿Profe, entonces lo primero no ponemos lo del pone? No. Si lo ponéis para comprobarlo, bien, ya está. ¿Ponemos lo del pone? ¿Cómo se dice? ¿Para adelante o para adelante? ¿Para adelante? ¿Para adelante? Yo creo que no. Yo creo que se puede decir las dos. ¿Eh? Creo que no me suena bien. Tira para adelante. Tira para adelante. Tira para adelante. Voy a salir y me pega tres bozos a los niñatos. ¡Viva callarse ya, coño! que yo con la con la mascarilla yo creo que leo los labios yo creo que leo los labios yo creo que leo los labios y lo creo que leo los labios ¡Uy! ¡Te fallo el auricular! No habréis escuchado lo que estaba hablando, ¿eh? ¡Venga, ejercicio! ¡Venga, ejercicio! ¡Venga, ejercicio! ¡Hé terminado ya, ¿no? ¡Venga! ¡Venga, ejercicio! 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 Gracias.